Bueno, voy a leer un poema que se llama Ahora. De cara al futuro hay minutos que parecen eternos, jornadas rutinarias de nunca acabar, mientras que revolviendo la memoria, mirando hacia atrás, añorando el tiempo pasado, años enteros pasan ligeros por nuestra mente, resumiendo a segundos toda una historia. En un parpadeo la vida se nos escapa y no nos damos cuenta hasta que es demasiado tarde. Ayer, hace cinco inviernos que te conocí, hoy, mientras acá es otoño y allá siempre es verano, hace dos primaveras que marchaste. Mañana cuando abra mis ojos, no sé cuántas estaciones habré de contar sin poder verte. Si tienes algo que decirme, no esperes a que llegue el momento adecuado, dímelo ahora. Si hay algo que quieras que hagamos, algún lugar que quieras ir juntos, hagámoslo ahora. Si me vas a acariciar, si me vas a besar, si me vas a querer, si me vas a amar, por favor, hazlo ahora. No sé si habrá oportunidad después. Somos mortales y no existen garantías de por vida. No intento detenerte. Cuando tengas que marchar, como te he dicho siempre, ve tranquila. Quiero tan solo aprovechar el presente. Mírame a los ojos. Abrázame fuerte. Puede ser esta la última despedida. Voy a leer un último que escribí hace unos días. Es el momento. Se llama Hoy no lo sé. ¿Qué es este miedo que siento de repente? Miedo a perderte. Miedo a no ser lo suficientemente bueno. ¿Qué son estos celos que de pronto me invaden? Celos inoportunos. Celos inmaduros. Celos incoherentes. ¿Qué son estas dudas que no me quieren dejar en paso? Dudas no planeadas, no encargadas, no deseadas. Son tal vez la otra cara de la moneda, la parte oscura de la luna, el lado B del cassette. Son la letra chica que no quisimos leer de un contrato demasiado prometedor. Son las contras que no quisimos ver de un negocio demasiado tentador. Son los efectos secundarios de la medicina que nos autorrecetamos en la farmacia del barrio. En resumidas cuentas, es el precio que siempre hay que pagar cuando no se sabe amar, o se quiere aprender a amar, o se ama de verdad. Hoy, hoy no lo sé. Bueno, este se llama Para Después. A tu partida, ni la celebro ni la lamento. A tu ausencia, ni la padezco ni la disfruto. A tu nostalgia, ni le huyo ni le percibo. A tu amor, ni lo niego ni lo afirmo. A los tres puntos suspensivos que te prometí, decidí que era mejor borrarle dos. Que era necesario un único y solitario punto final. Pero tranquila, querida, que a nuestro cuaderno, ni lo tiré, ni lo quemé. Por si acaso, lo guardé para después. Este se llama Pasión por la Vida, que es una especie de reflexión que me salió a partir de que empezamos con este tipo de actividades por acá. Nadie debería morirse sin encontrarse antes con al menos una pasión. Y no hablo de la pasión de los amantes, hablo de otra cosa diferente. Me refiero a la pasión por la vida. Podría definirse más o menos así. Encontrar la felicidad en la práctica y o realización de alguna actividad, cualquiera sea, sin importar la evaluación del resultado final. Es decir, ser feliz, poder disfrutar de esa pasión, independientemente de si se es bien o mal reconocido, de si gano o si pierdo, si llego primero, segundo o último. Qué importa si sos mejor o peor que los demás en lo que haces. Lo que realmente cuenta es si vos sos feliz mientras lo estás haciendo desde el comienzo hasta el final. Y no solo sentirse complacido cuando los demás te aplaudan y felicitan, que tu felicidad no dependa del veredicto final de otro. Que satisfacer tu ego no sea más importante que satisfacer tu alma. Tu pasión no se merece eso. El último, cortito, esto salió de una conversación de WhatsApp con una muchacha que estábamos teniendo y una reflexión a la que llegamos a una conclusión acertada o no, no sé. Se llama Espuma y humedad. El acto sexual cuando se practica sin ganas se nota porque le falta humedad. Con el café pasa igual, se nota que está hecho sin ganas cuando no tiene espuma. Gracias.